Música Se hace como una hora Se hace como una hora Y hace tres semanas Hace mucho calor Hace mucho calor Y no hace falta Y no hace falta Hace falta platicar de los cumpleaños Hace falta platicar de los cumpleaños Hace creo que es la palabra Que más usamos Y vamos a hacer un video completo Con todos los usos de hacer Así que déjame tus comentarios Acá abajo para que podamos Hacer un video Y explicarles más Bien, ejemplos Nosotros nunca decimos Tres semanas atrás O en el pasado Siempre decimos Hace tres semanas Fui de vacaciones Por ejemplo Hace calor Hace frío Hace una hora Vi a mi mamá Y me dio comida Hace falta platicar De nuestros errores Se hace como una hora Se hace como una hora Y hace tres semanas Y hace tres semanas Hace mucho calor Hace mucho calor O sea, y no hace falta O sea, y no hace falta Hace falta platicar de los cumpleaños ¿No? Hace falta platicar De los cumpleaños ¿No? Música Aquí está el camino real A tu son Que sigue siendo el mismo Aquí está el camino real A tu son Que sigue siendo el mismo Quiero que sigamos siendo los dos Quiero que sigamos siendo los dos No está siendo nada fácil No está siendo nada fácil Siendo es el presente Continuo de ser Quiero que sigamos Siendo amigos Tú y yo Aquí está el camino real Quiero que sigamos siendo los dos Quiero que sigamos siendo los dos No está haciendo nada fácil No está haciendo nada fácil Luchar contra el crimen Luchar contra el crimen Que si en contra de todos los pistoleros Que si en contra de todos los pistoleros No tengo nada contra nadie No tengo nada contra nadie Contra es algo o alguien que lucha para que la otra persona o la otra situación desaparezca o ya no esté Lucha contra el crimen para que desaparezca Hay que luchar contra todos los pistoleros o la gente mala No tengo nada contra nadie Soy una persona muy calmada y pacífica Luchar contra el crimen Que si en contra de todos los pistoleros Que si en contra de todos los pistoleros No tengo nada contra nadie No tengo nada contra nadie Pues no, no he salido Para nada Pues no, no he salido Para nada Tú no serías una fracasada buena para nada Tú no serías una fracasada buena para nada Para nada es lo mismo Para nada es lo mismo Para nada es para reforzar la palabra nada Por ejemplo No he salido para nada de mi casa Tú no serías una fracasada buena para nada Si hubieras estudiado o si hubieras hecho algo Para nada es lo mismo Cuando está lloviendo O cuando hay mucho sol Pues no, no he salido Para nada Pues no, no he salido Para nada Tú no serías una fracasada buena para nada Tú no serías una fracasada buena para nada Para nada es lo mismo Para nada es lo mismo Bueno, este es el primer video Tenemos más frases que queremos hacer en video Pero también queremos saber tus opiniones o comentarios Para el próximo video queremos analizar una película española Con sus frases principales O las frases más repetidas en la película Para que tú puedas ver esa película Y entender todo lo que están hablando Pero nosotros analizaremos antes para ti esas palabras Y después haremos lo mismo con alguna película argentina Chilena, mexicana El punto es que tú puedas entender Los diferentes acentos y formas de hablar de hispanoamericano Como han de imaginarse Esta clase de videos toman muchísimo tiempo Así que si gustas Si quieres colaborar con nosotros Para los próximos videos de aprendizaje Contáctanos para que nos puedas apoyar Déjanos tu like y tus comentarios aquí abajo No, 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 no. Gracias.